En el tiempo de la colonia, tiempo de sinceridad Pienso en que lo negro pongo, repítete bastando En el tiempo de la colonia, tiempo de sinceridad Pienso en que lo negro pongo, repítete bastando En el tiempo de la colonia, tiempo de sinceridad Pienso en que lo negro pongo, repítete bastando En el tiempo de la colonia, tiempo de sinceridad Pienso en que lo negro pongo, repítete bastando Pienso en que lo negro pongo, repítete bastando Pienso en que lo negro pongo, repítete bastando En el tiempo de la colonia, tiempo de sinceridad